¡Bienvenidos a Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Como antes de ayer en la votación, realicé una votación y bueno, ha ganado Goku Super Saiyan 4 versión Xeno de Super Dragon Ball Heroes Como sería en Dragon Ball Xenoverse 2 y eso es lo que vamos a ver hoy en Xenoverse 2 Aunque estéis viendo el fondo de pantalla del Xenoverse 1, me he puesto una skin especial Así que vamos a probar a Goku Xeno, vamos a probarlo de una forma especial Porque siempre estamos probando a Goku en combates 1 vs 1 y puede ser un poco aburrido Así que hoy lo que vamos a hacer con ese Goku es una misión secundaria a escoger una que me parezca que es correcta Y vamos a jugarla para que veáis ese personaje, así que necesito todo vuestro ki en forma de like Goku Super Saiyan 4 versión Xeno Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte! Durán se lesiona Hazar al Madrid Jovic al Madrid Mendy al Madrid Estas noticias son realmente increíbles ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano? ¿O los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes está en la mejor app que he probado OneFootball Con un acceso súper fácil La puedes descargar en iOS y en Android Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol Lo cual lo convierte en la mejor aplicación Y además hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas OneFootball, tu aplicación Corre, descárgala, que es gratis Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla Recordad, OneFootball Bien chicos, ya estamos en el PC, ¿vale? Ya estamos en Dragon Ball Xenoverse 2 dentro de la lobby Una cosita me gustaría comentaros Y es que tenemos un canal secundario En el cual estamos jugando el modo estampida de Fortnite Estamos jugando en directo a la Uncharted Jugamos a un montón de videojuegos Lo tenéis en la descripción Canal secundario oficial Y, pues bueno, pues este canal va a ser para jugar otros videojuegos que no son de Dragon Ball Los juegos que sean más épicos se jugarán en este canal Como por ejemplo, a lo mejor algún gameplay de Naruto De los Simpsons Algo así, ¿vale? Pero el canal secundario lo quiero reservar para juegos tochos Juegos buenos Y juegos que, pues bueno, pues en este canal que es un poquito de anime Pues, eh... No cabe, ¿vale? Ayer iba a hacer el directo de Uncharted Pero no pude Ya que me hackearon la cuenta de Instagram Ya la he recuperado Y estoy reuniendo información para Hacer un trámite de denuncia por la vía judicial Por la vía penal Así que, lo que vamos a hacer ahora mismo Es, eh... Pues bueno, pues deciros que el canal secundario Lo tenéis en la descripción Me podéis seguir, al de Twitch también Y en Twitter e Instagram también Y vamos a probar a este Goku Sheno Que os he dicho que está, la verdad, bastante bien Vamos a seleccionar alguna misión Que me parezca así... Bastante curiosa Bastante maja No sé qué misión podemos hacer con Goku Sheno Había pensado en algo tipo Namek Pero claro, algo así Algo... El hermano del emperador Algo tipo... Lo que viene siendo Freezer Con los dos coolers Podría estar bastante bien O Freezer, Cooler y Goku Para Choque Familiar Para más o menos Cooler, Freezer y Goku Cooler, Freezer y Goku Derrotas a Goku Creo que puede estar bien Porque nos vamos a enfrentar Con un Goku de un universo A otro Goku De otro universo Y creo Que puede estar bastante bien Así que vamos a seleccionar Esta misión ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Sinceramente Aquí tenemos la lobby del Xenoverse 1 Que me gustaba bastante Es seleccionar a Goku Sheno Que lo tengo aquí Super Saiyan 4 Mirad el diseño con la ropa y todo Los gráficos de Xenoverse Lo podéis encontrar en XenoverseMods.com La verdad es que está Muy, muy bien El personaje Y vamos a mirar sus habilidades Con el puño de Super Dragón Con el Kamehameha por 10 Golpe de imagen Carga máxima Puño de Dragón Super Kamehameha Retirada Disparo De dispersión Super Alma Super Saiyan 4 A tope Vamos a seleccionar este personaje Y ¿Con quién podría acompañarnos? Pues ahora mismo Actualmente No tengo Ningún Hostia, este Broly Lo han hecho todo guapo Pero Pero no le han cambiado el nombre No tengo ningún personaje Shino Así que, bueno Personaje Shino A lo mejor Este Bardock Podría ir bien Saiyan enmascarado Este Bardock Podría ir bien Vamos a ir con el Saiyan enmascarado Y como no vayamos con Mirai Towa O Towa Towa También sale en Super Dragon Ball Heroes Así que Towa Creo que podría estar bien ¿Vale? Para realizar esta misión No recuerdo si tengo la carga Porque lo estaba mirando Y no recuerdo si tengo la carga Así que lo vamos a hacer Is con esta Towa Vale Y empezar la misión No recuerdo si tengo Como he dicho La carga de energía Si tengo carga de energía Sería realmente brutal Si no la tengo Vamos a tener Serios problemas Serios Serios Problemas También me gustaría decir En... Que guapo se ve este Goku Me gustaría decir en este canal Que voy a subir una serie De WWE Al canal secundario Y en este canal Voy a subir solo un vídeo Si este vídeo funciona Vamos A empezar una serie En el canal principal Derrotas a Goku Pues vamos con Goku Shino Tenemos carga máxima Tenemos carga máxima Freezer creo que viene a por mí Retirar disparo de dispersión Madre mía Joder con este Goku ¿No? Como... Como pegas de Goku Vale Dejame a por 10 Eres tonto Y te lo comes ¿No? ¡Oh my God! Vale Recargamos el ki No nos va a costar nada Esta misión No nos va a costar Absolutamente nada Esta misión Entonces Cooler forma final Lo están reventando Madre mía Este Goku Super puño dragón Super Hamehameha Vamos a probar el Super Hamehameha Vale Esta misión creo que va a ser muy fácil Creo que va a ser muy fácil Voy a tirar de super alma Voy a tirar de super alma ¿No? Vale Tiramos de super alma Bajamos hacia abajo Bueno no podemos Supongo que habrá evento especial o algo ¿No? ¿Has derrotado a Freezer y a su hermano? Pues si Con el Saiyan enmascarado Y con Towa Mirad este Goku Es que es brutal La mejor forma de enseñarlo Creo que son en misiones secundarias No hay muchas personas Que puedan enfrentarse a esos dos Vale Pues nos enfrentamos a Goku En Super Saiyan ¿No? Que es una misión secundaria Que bueno Que puede estar bastante bien Hostia El golpe de imagen ¡Hala! Ahí va bien ¿Eh? Y va bien El golpe de imagen Lo que pasa que Vamos a hacerlo épico Con el retiro de disparo y dispersión Vale Vamos a bajar Para recuperar un poco ¿Cómo he esquivado ese Kamiameha? Para recuperar un poco De lo que viene siendo Iba a decir Recuperar un poco De lo que viene siendo Ki Pero a ver Va a ser que Nine Vale Ahí sí Ahí sí que lo estamos recargando ¿Eh? Mirad este Goku Es que es brutal Miradlo Oh my Oh my Oh my Oh my Vale Puño dragón Te he pillado Te he pillado Y creo que No 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 Mata 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 Ikeruto Vale Vamos hacia arriba Perfecto Goku Te tengo ya ¿Eh? Mola este Este seno Vaya hambre Me ha dado Ay No le he dado Con el puño Que hay que darle Ahora sí que te he dado Te voy a derrotar yo ¿Eh? El Super 7 enmascarado Está también bastante Bastante tocho Pero yo Yo soy Yo soy Yo soy Goku No No Perfecto Fin de la misión Vamos a ver Qué es lo que nos regalan Maldita sea No debería de estar Pero Vaya hambre Viene alguien más Tarles Vale pues Tarles A Tarles sí que lo vamos a destrozar De manera Súper mega rápida Vale me ha quitado No Me ha cortado Vale Tarles y Slug Me ha cortado lo que viene siendo la misión Pero bueno no pasa nada No pasa nada Vamos hacia arriba con el Ki Voy a tirar Kamehamehas Está muy bien hecho este Goku Muy 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 bien hecho Muy bien hecho Me gusta que hagan mods así Fuera Fuera Me ha dado Me ha dado Pero por todos lados Vale A por Slug Hola Fuera ¿Qué hago? Que no le he dado No sé qué he hecho Que no le he dado Recuerda Cómo peleas conmigo Exijo una cierta calidad No me decepciones ¡Oh my god! ¡No ni! Vale ¿Qué ha pasado aquí? Vale Vale Descargamos el Ki Lol Se me ha bugueado Lo que viene siendo la ropa De Goku Sheno Y ahora sí Remata definitivo Y misión Completada Pues este Goku Sheno A mí me gusta bastante Espero Que este Goku Os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle un buen like Al vídeo Porque creo que eso lo merece Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en uno nuevo De Dragon Ball Recordad Directo de Uncharted De esta noche Mi canal secundario En la descripción Y vídeo de WWE Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Gracias!